Bueno, y en el segundo tema que yo le decía a Martín, que Alberto Fernández está pensando en ganar en primera vuelta, hubo muchos rumores de qué es lo que tenía Alberto Fernández, por qué se había internado por 48 horas en el día de hoy, mañana supuestamente le darán el alta en el sanatorio Otamendi. Se habló de una culebrilla, finalmente lo que tenía era una tos aguda, una tos intensa, con un episodio anterior de problemas respiratorios, de antecedentes pulmonares, que entonces le hicieron la advertencia de andá y hacé los controles pertinentes. Pero Fernández está tan abocado a la campaña que los médicos le dijeron aflojá con el WhatsApp, Alberto querido, porque hasta las 11 de la noche seguía whatsappeándose con periodistas, con ex funcionarios, con dirigentes, y le llamaron la atención. Una persona que había ido a hacerse análisis importantes, que estuviese todo el tiempo con el celular, cuando esos análisis también tienen que ver, o es una causa, el estrés, el agudo estrés, la presión, todas las obligaciones que tiene Alberto Fernández en esta campaña y que evidentemente repercuten en la salud. ¿Qué dijo Alberto? Alberto dice... ...que no maneje WhatsApp, pero parece que lo hizo igual. Pero lo hizo, estuvo acompañado de su mujer, Fabiola, lo visitó Juan Pablo Biondi. Estoy en el Otamendi, vine a ver a mi médico de cabecera porque estoy con tos, y me propuso tomarme 48 horas para hacerme una serie de estudios de rutina antes del desafío que nos espera en los próximos meses. Parece muy oportuno, ¿no? Gracias a todos por preocuparse, estoy muy bien. O sea, me siento mal, no se me va la tos. Llego al médico y dice, escucha Alberto, ya que estás, ¿por qué no te chequeo bien? ¿Eh? ¿Que te viene en momentos bravos? Un buen médico me parece que fue oportuno, ¿no? Se queda dos días en el Otamendi, regresará a las actividades, había suspendido un acto en Escobar, regresará en las próximas, mañana, o pasado mañana en realidad, y veremos cómo sigue Alberto Fernández. Bueno, muy bien. No lo escuché. No, digo, estaba en el Otamendi, no en un hospital público, ¿no? Ah, bueno, pero qué político va a un hospital público. No, está bien, perdón, yo también iría a el Otamendi, ¿eh? O a la Trinidad, o a los... lo que me permita es mi obra social. Estuvo en el cuarto piso, habitación 410. Tengo la suerte de tener obra social, aunque no sé cuán mejor, en todo caso, la atención con un hospital público. No puedo opinar porque no me tocó ir a un hospital público en el último tiempo. Lo único que digo es esto. Cuando todos los políticos tienen que hacerse algo... Importante. Importante, no van a los hospitales públicos que ellos defienden, ¿no?